Posicionalmente desde que tenía los 11 años, estaba con la Sonora Ponceña, a los 11 años estábamos Papo Luca y yo, que Papo era el que dirigía porque el viejo se la dejó a él y entonces yo estudiaba en la escuela con Papo Luca, estudiábamos juntos, Papo estaba cogiendo piano, estudiando piano y yo estaba estudiando saxo, yo estudiaba saxo hace tiempo aunque nunca cogí saxo, estudié, entonces de ahí pasamos a trombón, que era el único instrumento el cual le daban a cualquiera en la escuela para ese tiempo, porque nadie lo cogía, nadie lo estudiaba, estoy hablando del tiempo que el único número que se daba de trombones era Salón México, eso fue para el 57, 56, 57, 58, cuando yo estudiaba, yo tenía como 11 años, hace por ahí, y Papo Luca, y me recuerdo una anécdota bien bonita, yo fui a cantar a un programa que se llamaba Varieté, en el Canal 7, en Ponce, Puerto Rico, que ahí fue cuando se compraron las dos estaciones de televisión en Puerto Rico, en Ponce, se compró el Canal 9, que era Uora, Televisión, y la WRIT.